Los cribados poblacionales nacen de la voluntad de detectar aquellos portadores asintomáticos de coronavirus y es una decisión colegiada entre el CAT Salud, Salud Pública, y Delix como entidad proveedora de servicios. Entonces, una vez se tiene claro que en una determinada población o en un determinado barrio es conveniente hacer este cribado poblacional, se pone en marcha toda una maquinaria que empieza desde buscar el emplazamiento. Una vez se visualiza ya el espacio donde se va a realizar, se pone en marcha toda la maquinaria del aprovisionamiento de recursos humanos, el aprovisionamiento de material, etc. Cada vez más estamos eligiendo o estamos buscando emplazamientos municipales de centros cívicos, centros culturales, porque son espacios fijos que ofrecen unas posibilidades más idóneas para desarrollar esta actividad. Cuando hay una apuesta como esta, son muchos los interlocutores que participan y que dan soporte a esta iniciativa. Es fundamental también la aportación que hace el servicio de infraestructuras, transportando todo el material, transportando vamparas, aportando los teléfonos, etc. Es decir, yo creo que un cribado poblacional es por excelencia un proyecto colaborativo entre muchos y que además es muy bonito, que supone un esfuerzo, pero que después el resultado siempre es muy satisfactorio. Normalmente, en todo este tipo de actividades, lo que más cuesta es el aprovisionamiento de recursos humanos, porque normalmente acudimos a gente de nueva contratación, que hay que contratarla, que hay que mínimamente formarla y hay que introducirla de alguna manera en nuestra organización. Para que un cribado masivo salga correcto, se necesitan gestores de cola, se necesitan administrativos, se necesitan sanitarios, como se necesitan responsables de estos cribados poblacionales. Lo más duro y lo más difícil es que se preparan en un muy corto periodo de tiempo, de manera que nos tenemos que organizar, ya os he dicho, con las apps, con la dirección y como si fuéramos dentro de nuestra organización, pues esto con informática, con infraestructuras, con dirección económica para el aprovisionamiento de material, hay que distribuir el material, tiene que llegar a los sitios, hay que coordinarse con los responsables de los emplazamientos a donde se va a llevar el material. Es decir, es una puesta a punto que siempre se hace en un corto periodo de tiempo. ¡Gracias!